Si, si Quiero verme y seguir soñando Aunque quisiera, ya no hay que amor Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no Salvas tu mano Que la cabeza ya está por despegar Cuando mi cerebro dice en su espuma No regreso a la normalidad Nunca fue de esa manera ¿O acaso hay una manera? Esta es mi realidad Solo existe de esa manera Y así será Quiero verme y seguir soñando Aunque quisiera, ya no hay que amor Que no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no Salvas tu mano Que la cabeza ya está por despegar Ya no tengo ganas de pensar Ya no me quedan ganas de pensar Por eso hay una manera Esta es mi realidad Si solo existe esa manera Y así será